... Fernando Desbots, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Argentina. La presencia de la Federación en este evento es acompañar a una entidad hermana. No te quepa ninguna duda, quizás sí, buen día. Lo más importante de todo es que estamos todos bajo el mismo paraguas, que es el paraguas del turismo. Y la hotelería y gastronomía forman parte de esta visión que vemos todos los actores del turismo. Y es importante que la FEGRA hoy esté presente acá con los agentes de viaje. Cuando pensás hacia atrás dos años, lo hemos hablado fuera de cámara muchas veces, ¿no? La pandemia, la post-pandemia, la recuperación. Ahora recuperar al personal que se ha perdido, que se ha dedicado a otra actividad. Todo lo que trajo estos dos últimos años de trabajo, lo mirás para atrás y ¿qué ves? ¿Y qué ves hacia adelante? La verdad, ya no quiero ni hablar más de los dos años para atrás porque lo que hemos sufrido como actividad, el turismo y nuestra actividad que es mano de obra intensiva y tener todos los establecimientos cerrados desde el punto de vista económico para nuestra actividad es muy fuerte, muy pesado. Hay muchos que quedaron en el camino, otros que pudieron volver, otros que están tratando de volver nuevamente, reconstruyéndose. Pero lo que viene en el futuro veo una luz positiva, a las pruebas nos remitimos con la última temporada, que yo siempre sostengo una posición muy cauta. La fotografía fue excelente porque la verdad no podemos quejarnos, pero veamos la película para atrás de estos dos años donde realmente el pasivo acumulado fue grande. Y bueno, como te lo dije anteriormente, estamos trabajando en pos de la reconstrucción de la actividad y eso es lo que estamos haciendo hoy institucionalmente, tratando de ir al territorio que es lo que más nos interesa. ¿Cuántas fuentes laborales, cuántos restaurantes, ¿está medido todo lo que se perdió? Mira, las cifras son muy grandes, muy, muy grandes. Hay muchos puestos de trabajo que migraron a otras actividades, producto que la nuestra estaba cerrada, otros establecimientos también, hay muchos que cerraron definitivamente, con concursos. Hoy vemos que hay una reconstrucción, y no te lo quiero decir en cifras porque quiero ser cauteloso y ante todo respetuoso, porque hay gente que la pasó muy mal. Y sostengo siempre lo mismo, sin producción y sin trabajo de este país no se sale. Y hoy estamos trabajando en eso. ¿Planes hacia adelante? La reconstrucción de la actividad hotelera gastronómica en todo el país. Sos hostelero, sos gastronómico, tenés una actividad, también te golpeó, como a todos, ¿no? ¿Cómo mirás este país que intenta ser una de las patas del gran crecimiento del ingreso de divisas a la Argentina? ¿Cómo ves esa pata que es el turismo que hace pocos años no se entendía que era? Hoy tenemos que aprovechar este viento de cola desde el punto de vista económico, más que todo del tipo de cambio. Si no lo aprovechamos hoy en día que tenemos esta situación donde los turistas extranjeros, el mismo turismo interno que se está moviendo porque quieren viajar por el país, hay que aprovecharlo 100%. Y es una de las actividades que vuelve rápido. Es mano de obra genuina, generamos muchas fuentes de trabajo. Y ayer justo mismo lo dijo el ministro, estamos haciendo un trabajo conjunto con ellos para tratar de recuperar esos trabajadores desempleados y que vuelvan a la actividad nuevamente. Es así. Hay un proyecto, hay un plan que ayer lo esbozó el ministro, de convertir los planes sociales o una parte de ellos en trabajadores gastronómicos. ¿Cuál es la imagen que ustedes tienen? ¿Cuál es la idea que ustedes llevan en función de ese plan que está empujando el gobierno? Ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos firmándolo el acuerdo para la semana que viene, pero ya está esbozado, ya está terminado. Somos patas fundamentales en todo esto. Nuestra actividad no es golondrina, tiene todo clavado y plantado acá. Y nuestros trabajadores no los reemplazan las máquinas, son irreemplazables. Entonces tenemos que potenciar la capacitación de gestión y ya establecimos 16 destinos estratégicos del país para volver a trabajar, reconstruir el empleo a través de bolsas de trabajo, aquellos que están desempleados y volvernos nuevamente a la actividad. Gran Buenos Aires, por ejemplo, es uno, Bariloche es otro, Ushuaia. Efectivamente, hay 16 destinos en el país, Córdoba, tenés también todo lo que es Rosario, grandes capitales, que hoy son las que más diezmadas están hoy en día frente a esta situación, porque el programa Previaje ha ayudado muchísimo, ha sido una herramienta. Pensar que nació como una emergencia y hoy estamos bregando todo para que continúe. En aquellos destinos que son corporativos hoy en día, son los que más diezmados están hoy en día y tenemos que aprovechar para volver a trabajar en esa línea. Cierro con esto, ¿pensás que el Previaje fue la mejor idea, el mejor proyecto en muchos años dentro del turismo? Y mirá, las pruebas me remito. Con los años que uno tiene en esta actividad, fue un programa concreto, claro, preciso, con lineamientos de orden y método de trabajo. Por supuesto que es perfectible, como lo va a hacer ahora, porque es lógico y tenemos que potenciar los destinos que van a contramano para potenciarlos en ese sentido, porque son destinos que tenemos que ayudarlos en la temporada baja. Pero no conozco hoy cómo va a ser específicamente, pero creo que los lineamientos van para ese lado. y brego para que quede y que sea algo para el futuro. Lo más importante de este programa, que muy poca gente lo valora, es la transparencia, es que la inscripción, la regularidad, que fomenta a que sea todo blanco. Todos los actores en la misma regla, ¿no? Totalmente. No haya competencia desleal, que esa es la palabra fundamental. Y vos para acceder al P-Viaje, tiene que ser todo blanco. Y eso hace a que todos estemos bajo los mismos lineamientos.